¡MÚSICA! ¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Aquí Rhea en The Walking Dead. Estamos justo nada más a entrar en la oficina, vimos aquí una foto en el suelo. Así que vamos a verla. Eso es lo que decía yo en el capítulo pasado. Es la familia de él y el hermano. Oh my god, qué mal rollo tío. ¿Por qué la ha roto? No, nada. No, nada. No. No, nada. No. 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 No se lo hemos dicho a nadie. No. 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 Pues a la llévatelo De eso no sabía que es una burra Vale, vamos a ver Aquí hay cosas Cajones Cosas ¿Qué es esto? Puerta de la farmacia, vale Pues me imagino, ¿no? Que tendremos que mover el escritorio Claro, mira qué ganas tiene la pobre No, mejor que no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Qué mona La pobre está dando su mejor esfuerzo Se pone bizca y todo No puedo con la mesa No tengo hijos ¿Hacemos como que pasamos de su cara? Vamos a mover esta cosa Sí está, ¿eh? Lo pilla todo En plan Me está esquivando aquí Y lo pregunta con Otro rollo Ahí pasando el tema Pues sí que he quedado a decir ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Te, como, te odian? ¿Por qué están muertos? No se lo digas así tan vasto, ¿no? Es que no sé si lo ha matado De verdad Es que, ¿qué has hecho? ¡Ostras! ¡Ajá! ¿Cuántos años tendrá? ¿Tener una curita? Ahora es cuando queremos ser este, ¿verdad? De primeros auxilios Ya lo sabe yo ¿Cuántos años tendrá Clementine? Se le ve tan pequeñita, tan mona Corre, vamos a ponérsela ¿Qué es eso? ¿Ponerle la tirita? Tampoco le vamos a hacer aquí una cirugía, ¿sabes? Dale un besito ¿Qué hago? ¿Qué es eso? Dale un besito ahí ¿Cómo era la canción? Cura Sanita No No lo sé No se me van a dar miedo las canciones infantiles ¿Qué te pasa? No se encontrarán Como le decimos que están muertos Si ni siquiera lo sabemos, ¿sabes? Aunque en la llamada Yo creo que en esta habitación lo hemos acabado, ¿no? Jopeta Jopeta ¿Hay cosas? ¡Ay! Teníamos que buscar pilas Guardaba el control, ha dicho ¿Eso se refiere a un mando? Mira, un mando ¿No lo buscabas? Cógelo Coge el mando ¿Lo podemos usar? ¿Le podemos quitar las pilas? Vamos a ver Pero tiene pilas el mando Quita de las pilas el mando Y se las damos a la pava esta ¿Cómo utilizo? No lo sé Ahora vengo Clementine Espérate ¿Qué te pasa? ¿Pero si te lo acabo de decir? Por lo que acabo de decir No, hija, no Es que claro Le dices una cosa Y luego le das una explicación Posterior, ¿sabes? A lo mejor la explicación Que le dan No era una cosa de esas Pues hubiera molado más Pero no la sé Esto no lo hicimos ya Mira, le da Le da, le da Yuyu ¿No te dimos una barrita? ¿No se ha grabado todo eso? ¿Hola? ¿Esto no se ha guardado? ¿En plan Que di barritas a todo el mundo O lo he soñado? He soñado Por lo visto Me pica el ojo Se ha quedado atrapa dentro Sí, claro Vagabundo Sí, ahora lo va a hablar La tíbla, tiro fijo Vale, muy bien Pero yo quería Las pilas y todo eso ¿No hablamos con toda esta gente Y todo el rollo? O sea Pues no No se ha grabado Todas estas conversaciones O es que se repite otra vez Esto me está perturbando Oye, pues ¿qué quería? Si tu padre nos quería pegar ¿Qué tienes? Joder, pero esto lo hicimos En el capítulo anterior O sea, paso de ti Te doy una tableta Eso, muy bien Te doy una tableta Porque voy a ser amable Con todo el mundo Pero pasamos de conversaciones Loco, esto lo hicimos Ya la otra vez Es muy dulce Por tu parte Había otra tableta por aquí Se la damos al patito Que no veas como le digo patito Los pollos y los patos Me persiguen por todos los juegos Es algo que no No puedo remediar Claro que sí Gracias Ya está, ya está No voy a hablar más ¿Qué es esto? Vale, ¿dónde está la tipa de las pilas? ¿No tenemos pilas? Vamos a leer cosas Bueno, tenemos el mando, ¿no? ¿No se lo puedo dar a la tipa? Muy mal, muy mal ¿Qué es esto? ¿Son pilas? Sí, son pilas Yo quería quitar las pilas al... Al mando, ¿sabes? Que también no me era valido ¿Sabes lo que te digo? Niña Te lías, ¿verdad? ¿Funciona ahora la radio? Pero si te acabo de dar pilas, niña ¿Te hacen falta más pilas? Más fotos, más movidas Nosotros nos piramos, ¿no? Niña, no nos sigamos contigo Ah, te puedo... Ah, que no le sirve Había pensado bien Pero bueno, ha tenido su fallo Vale, a ver Por aquí no hay perfumes No sé qué Parece que la única estantería de pilas Era la del otro lado Estoy dando aquí toda la vuelta ¿Puedo salir? Porque he pasado de intentar abrir la puerta Hemos perdido mucho tiempo aquí Haciendo todo esto Sí, y no podemos ir Sí Sí En ese zombie que anda por la calle Que es tu hermano, loco Qué mal rollo, ¿no? Pues nada Nos vamos a ir directamente con la chavala A ver dónde vamos Venga, chavala Vámonos Yo ya no sé por dónde tengo que ir Para variar Bueno, niña, ¿nos vamos? Niña, vámonos 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 Aunque claro, es ella la que yo haga pipa Y yo no O sea, nos hemos ido andando tranquilamente ¿En serio no lo habías visto? No es, no es, no es buen rollero el tema No, o sea ¿En serio que no podías salir? ¿En serio, tío? Un llanto ¿En serio? ¿Y para qué nos llamas para que venga más fuerte? Sí, ahora a ver qué haces, ¿sabes? ¿Qué soy? ¿Por qué me muevo? Qué buen rollo, ¿no? O sea, tengo una cámara aérea rara que se mueve Esto es para examinar toda la situación Me imagino Vale, vámonos A ver qué vamos a hacer Vamos a ver Asoma ahí, si no me quiero asomar, ¿qué pasa? Baja, baja, baja Vale, o sea ¿Me puedo mover? Estoy muy crazy, ¿eh? Venga, vamos No sé, yo me he ido directamente, ¿sabes? A lo mejor tenía que esperar un momento oportuno o algo así Veo, me he tirado Para adelante Vale, vamos a ver ¿Qué más? Pues ¿Por qué no intentas entrar? Uy, uy, uy ¡Un punzón! Sí, pero si te lo cargas, ¿qué? Es que Es que Es que eres como medio tonto Agáchate Agáchate, güey ¿Este qué le pasa? Tanto como merodeando no está ¿Sabes lo que te digo? ¿Y si le pegamos un algo? Niña Pégale un tiro a eso Sí, ya lo sé Pero quiero esa que hay ahí Y no puedo Vale, ¿y si miramos dentro? No, es que O sea, es tanto Si pulso para arriba Como si pulso derecho Me mira aquí dentro Y si me muevo Pared de ladrillo De allí es de donde venimos Sí que hay algo Sí, pero ¿Y ahora qué hago con mi vida? Le vuelvo a dar No, entonces ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hagamos? Sí, ¿cómo? ¿Cómo lo coges? No puedo ver A través de la ventana Ni nada, ¿no? Pues no sé, tío No sé Sí que vamos Sí que vamos Sí que vamos Aquí habrá algo Que me haya dejado ¿Por aquí? ¿Qué es eso? Una almohada No sé para qué No sé para qué la quiero Es para Romper La luna Sin hacer ruido No lo sé, tío No nos mides No estamos Yo sabía que me había dejado algo ¿Por qué ahora Me deja intentar abrirlo Y antes no me dejaba? ¿Hola? Sí, lo sabemos ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo puedo usar Las cosas que tengo ahí? No sé cómo puedo hacerlo Pero bueno Vamos a darle caña Es que no No eres creativo No eres creativo Yo qué sé, tío Asfixia el coche ¿Y qué hago con la almohada? Es que no No sé No sé No me deja No Tío No sé qué hacer Asfixiamos a ese Que hay ahí Vamos a asfixiar Ah, vale Vale No ha pasado nada Vale ¿Y ahora? Estamos en el coche Mira, mira, mira Lo que hay ahí No puedes Estás fácil Este sí que lo puedes abrir Quita el freno de mano Que seguro que está echado Eso para mí Seguro que con eso Puedes forzar la puerta Del otro coche ¿Ves? Sabía yo Estaba puesto Primer de mano Vale Pues no la usaremos Vamos a estampar Ese pavo Contra la pared Esto hace ruido No por nada Pero ha sido Muy silencioso Estampar el coche Contra un zombi No pasa ni una idea Es lógico Vale ¿Ahora qué? He vuelto aquí ¿Ahora qué hago con mi vida? Sí, lo sé Lo quiero Usamos la bujía Para no sé qué cosa ¿Para qué? ¿Y ahora qué hago? Le he tirado una china Y he roto la luna Y da igual el ruido Antes pego un puñetazo Y se enfadan Ahora no se enfadan Porque haya roto la luna Vale ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos a matar ¿Matamos a ese? Sí O sea Vamos a volver Desde el principio Vamos a dar Toda la vuelta Y lo matamos Easy, men Easy Venga, suma a ti Mátalo No estoy No estoy Y ya está Y ya está ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con mi puñetazo? Ah, vale Lo llevas Te ibas a pegar Te iba a pegar Un tortazo ¿O quién que te iba a dejar tonto? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo he llamado, loco Se me va mucho la pinza Dale, dale, dale Has elegido un mal sitio Me parece Bien Bien Bastante bien Coge eso Eso me gusta más Está mango el pobre Te doy Te doy No, pero no Pero recogelo Pero recogelo Te has rayado Vale, pero podías haber cogido las dos cosas ¿Sabes lo que te digo? Que en un momento determinado Tú le das el puzón a Clementine Y entonces la niña se lía Sabes, por si acaso Nunca se sabe Venga, sube por las escalericas Vamos a pegarle un sustito aquí a la peña Es que rápido he dicho que sí, eh Sí, sí Tú ves, tú ves Apáñatelas Venga, sube Sube, niño Sube, niño Que lo rebindamos todo Te doy ¿Ahora qué? Yo me estoy metiendo aquí a bocajarro, loco ¿Ahora qué haces? No me ves Soy invisible Soy súper invisible No te doy, no te doy, no te doy, no te doy, no te doy Mira, ahí sí te reviento la cabeza, loco Toma, toma Estoy todo crazy Este tío ha sido leñador en realidad Venga, ahora coges y con tu mega hacha Haces plic y revientas la puerta Sí, niña, después de todo Pues nada, cárgate a puerta Lo que nos da, es porque la niña no quiere Mira, al pomo, dale al pomo Obviamente está cerrado, dale Es que niña, no sé por qué no quiere salir Lo que me vas a hacer You're hurt Oh, Dios I... I said, ¿estále oíd? We need to get you help It's too late for that Guys, she's been bitten What? I told you, I said, go away I'm bit But you wouldn't just leave Let's calm down You could be fine I won't be fine My boyfriend was bitten You get sick and you die And you come back And you kill anything you can find Menudo marrón Glen, eso está muy mal Te va aquí ¿Qué haríais vosotros? Disparale, loco O sea, no se la haré porque está muy crazy, matala tú O sea, yo lo que no quiero es dársela En plan, toma la pistola, ¿sabes? No, o sea, vale, te pego el tiro, quédate ahí quieta O sea, una tía que está delirante y tal, empalada No, empalada no Hace bien, hace bien Hace bien, hace bien Así te va la flapa O sea, así te va la flapa ¿De verdad tienes novio? Este quería pegar un pinchito en pleno apocalipsis zombi De verdad, loco De verdad, loco Ah, pues iros, iros, corriendo Y por supuesto, después de todo el rollo Hombre, solo es una bala, logro desbloqueado ¡Pues pillo un coche! Ah, bueno, claro que se fue a un coche este tío Si, eso es buena idea Ah, llevo la hacha, llevo la hacha Bien, bien hecho, bien hecho Vale, pues a ver ¿Nos vamos? ¿Por detrás? Yo salgo por detrás, ahora llevo mi hacha, ¿sabes? Uy, no me digas que voy a tener que matar a mi hermano Porque es muy nazi Vámonos No, tío, eso es muy feo No funciona Dale otra vez Un chiste Y a ver como lo haces, ¿sabes? O sea, tienes que salir ahí en plan Hola hermano, me das las llaves Ñeñeñe Y todo llenito de zombies que estaba, ¿sabes? Lo que te digo Me piro, vampiro ¿Eso es Durston, tú? Es que si rompo el candado ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, sabes lo que te cuento Si rompo el candado estamos, fuck it Porque si, yo salgo Pero es que también podrán entrar ellos El caso es que ellos salgan Un momentito solo Venga muchacho, que me voy ¿Ahorita no, wey? ¿Ahorita no, wey? Ah, que listo soy Ah, que listo soy ¿Llevas sandalias con calcetines? Ya no eres amigo mío ¿Qué decía yo? Va a encender las teles del otro lado de la tienda ¡Qué oportuno! ¿Tus ñoñerías? ¡Hola! ¡Mira que guapetón! Como para darle un beso, ¿sabes? Con la boca abierta Pero como que les da igual, ¿sabes? Lo que te digo Lo que te digo Ah, vale, esto me lo contó Pues no sé lo que podemos hacer Creía que lo de la idea de la tele era buena idea Pero no parece que mole mucho el tema Yo lo rompo y salgo ahí en plan Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí No hemos avanzado un pimiento Por eso de que yo me he puesto a hablar otra vez y tal No hemos avanzado mucho Y bueno, no quiero liarla muy parda Así que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado un poquito más ¡Nos vemos en el próximo vídeo!